Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Puede resultar sorprendente que el género de los juegos de disparo en primera persona sea de los que mejor representación tienen en Switch, dadas las limitaciones técnicas de la consola. Pero algunos de los mejores títulos del género, como Doom Eternal, Wolf's Day 2 o la saga Metro, poseen adaptaciones que rayan a un gran nivel. Pero la cosa no acaba aquí, pues son mucho. Los juegos de disparo en primera persona con llegada prevista a la híbrida en un futuro más o menos cercano. Hoy repasaremos los más destacados. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Todavía se desconoce la fecha de estreno Nintendo Switch de Robocop Rock City tras el retraso del resto de versiones de junio de este año a septiembre. Junto con el anuncio de este retraso, se publicó un nuevo gameplay, en el que queda de manifiesto que presentará los intensos tiroteos y el ambiente oscuro de una licencia que se permite humor negro y escenas casi gore. También se confirma que además de las bandas y matones callejeros, nos enfrentaremos al mítico ED-209, el icónico e imponente robot bípedo de la película original. Lo que no sabemos es si se tratará de un juego con desplazamiento libre o de un shooter sobre raíles. Con 3D Realms y 1C Entertainment, labores de editores, Graven es un shooter que recuerda claramente a clásicos del PC como Heretic o Exe, al introducir en esa vista en primera persona el uso de la magia en lugar de armas de fuego. Estamos ante un juego a medio camino entre las novedades a nivel técnico de la actualidad, pero bajo una estética de finales de los 90. Tendremos que resolver acertijos, podremos modificar el entorno usando hechizos y cristales, conseguiremos armas que podremos modificar y habrá numerosas habilidades a nuestra disposición. Disponible en acceso anticipado a un Steam desde mayo de 2021, acumula un 69% de reseñas positivas. Exophobium es un juego de disparo en primera persona de estilo retro que ha llamado mi atención por la rapidez de su desarrollo y singular apartado gráfico. Según nos explican sus autores, no solo necesitaremos muy buenos reflejos, sino que el juego incluye grandes dosis de exploración e incluso la posibilidad de añadir mejoras permanentes a nuestro arma que nos permitirán acceder a zonas inicialmente cerradas de la nave espacial en la que transcurre la acción. Y si eres de los impacientes, puedes probar la demo disponible en Steam. Chains of Fury está siendo desarrollado por Art Game Studios y Coble Games, estudios polacos que han notado por colaborar en la realización de este proyecto conjunto. Será publicado por Gaming Factory y el objetivo es ofrecer gráficos que parecen extraídos directamente de un cómic. Para ello han tomado como referencia la trayectoria creativa de Mike Miñola, autor de Hellboy, pero también Lobo, de Roger Slipher y Case Griffin. El juego es en cierto modo un tributo a los viejos juegos de acción en primera persona con su diversión sin compromisos y a las novelas gráficas, por supuesto. La jugabilidad será intensa, brutal y sangrienta, pero también dentro de los límites de las convenciones grotescas de los cómics. Finiste yo. Warhammer 40.000 Volgan es un juego que rinde homenaje a los viejos shooters de los 90. Es decir, los juegos como Doom y los clones de la obra D&D, que eran todo un género por aquel entonces. Sus gráficos con sprites imitan los shooters de la época, pero con una jugabilidad más moderna y fluida. Eso sí, no se rinde a las concesiones de los shooters de ahora y será una experiencia rápida, intensa y desafiante, en la que los marines lucharán contra los demonios del caos. Estará con nosotros a lo largo de 2023. Tres de Rims y la desarrolladora Sleepgate Ironworks han anunciado Phantom Fury, un juego de acción inspirado en las Roat Movies que protagoniza Shelley Von Shell Harrison, conocida por Ion Fury, un muy buen juego de disparo en primera persona. Disponible en Switch también. Nuestra protagonista dispondrá de más de 20 armas para luchar contra los enemigos, un revólver, escopeta, drones y muchas herramientas que combinaremos con las mejoras del brazo biónico, que genera escudos y activa potentes puñetazos. Llegará a la SHOP a lo largo de 2023. Groth Ion of Rim es un juego de fantasía oscura, disparos en primera persona y terror, al que sus autores describen como el sucesor espiritual de Doom, Quake o Exem. Los jugadores, equipados con armas de fuego tradicionales como la escopeta de doble cañón, tendrán que recorrer antiguas criptas, ruinas perdidas, templos sumidos en la oscuridad y bosques aullantes, repartiendo plomo a enemigos de diferente pelaje. Sobre la versión de Switch, sus autores declararon en la Gamescom de 2019. Ha llovido mucho desde entonces que el juego funcionaría a 60 frames por segundo estables, tanto en el dock como en modo portátil. Estará con nosotros en la primavera de 2023. Quantum Leach Quantum Leach es un revolucionario juego de disparos en primera persona con paradojas temporales, un FPS competitivo donde luchas dentro de un bucle temporal, jugando junto con tus propias versiones pasadas y futuras en partidas online de 1 contra 1 y 2 contra 2. Se encuentra disponible en Steam desde abril de 2021, acumulando un 78% de reseñas positivas, siendo anunciado para Switch un año antes durante un Indie World. Sin embargo, apenas hemos tenido noticias de su llegada a la híbrida desde entonces, por lo que muchos comienzan a dudar de su estreno. A pesar de todo, mantiene su ficha en la eShop. Desde hace un año puedes disfrutarse en Steam de la versión con acceso anticipado de Turbo Overkill, un juego de disparos en primera persona, de ritmo rápido, ambientado en un mundo cyberpunk. Y el resubimiento de los usuarios de esta plataforma no ha podido ser mejor, pues acumula un impresionante 96% de reseñas positivas. ¿Cuáles son las razones de su éxito? Probablemente la brutalidad de su desarrollo, el haber sabido trasladar un estilo de acción sin complicaciones que a todos nos gusta, y una espectacular sierra mecánica. La fecha de su llegada a Nintendo Switch todavía no ha sido confirmada. Gunfire Reborn Es una aventura en primera persona que combina FPS, roguelite y RPG. Los jugadores pueden controlar a héroes con distintas habilidades para disfrutar de variadas experiencias de juego, usando multitud de armas a lo largo de niveles aleatorios. Y si bien se puede jugar de forma individual, es el modo cooperativo para hasta cuatro jugadores simultáneos, donde se alcanzan las mayores cotas de diversión. Y como muchos de los juegos de este vídeo, hace tiempo que está disponible en Steam, con un 93% de reseñas positivas, aunque todavía desconocemos su fecha de estreno en Switch. En esta moda de recuperar los viejos clásicos, Apogee Entertainment, New Blood Interactive y Nightive Studios han unido sus fuerzas para traernos Rise of the Triadil Adriculus Edition, versión definitiva del clásico de culto a lo largo de 2023. El juego incluirá una velocidad de cuadros por segundo más alta, contenido restaurado y un nuevo capítulo para el modo historia, logros guardado en la nube y multijugador para hasta 11 jugadores. Además, tendremos dos versiones en formato físico, una estándar y otra de coleccionistas, a cargo del Limited Round Games. Parece que los chicos de 3D Rings no tienen límites en lo que a este género se refiere, pues este mismo año pretenden estrenar Cultic, un nuevo juego de disparo en primera persona de la vieja escuela. Y el objetivo de sus autores es que el título permita tanto un estilo de juego lento, donde podamos acabar con nuestros enemigos colocando trampas, o uno más frenético y salvaje, en el que irrumpamos entre nuestros rivales hasta el punto de que se disparen los unos a los otros. El juego mantendrá el estilo gráfico de los clásicos, pero beneficiándose de las físicas e iluminación de los motores gráficos modernos. Por cierto, está disponible en Steam desde octubre del pasado año, y pueden descargar allí una demo. Apple Entertainment ha presentado Exorcite, un juego de disparo en primera persona repleto de acción, en el que podemos empuñar hasta cuatro pistolas para acabar con legiones de insectos, arañas y criaturas inusuales. Proveniente del desarrollador Hellfire Studios, su estética poligonal no se recuerda a alguno de los primeros juegos de disparo para PlayStation 2 y Gamecube. El juego también se inspira en el clásico cine de invasiones de la década de los 50, lo que le dota de cierto encanto. Debería estar con nosotros a lo largo de este mismo año. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los mejores juegos de disparo en primera persona que llegarán a Nintendo Switch en el futuro. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!